Hola Hoy veremos cultivo vertical de Kru-Ku-Klu-Kru-Ku ¿Cómo están amigos y amigas? Kukurvitasias Así es el nombre de esta familia muy popular que incluye un montón de variedades Como por ejemplo aquí vemos esta planta de zapallito de tronco Y esta de zucchini Estas que yo sepa son las únicas dos que tienen un crecimiento en el lugar arbustivo Y que no pasa como con esta que es de calabaza y que crece a lo largo Necesita mucho espacio, algo que yo no tengo Pero que si tiene mi vecina entonces ella las deja en el suelo Como yo toda la vida supe que se cultivaban este tipo de plantas Pero la necesidad lleva a que busquemos algún tipo de soluciones ¿Verdad? Pues bien, en mi caso como ven tengo muy poco espacio Siempre lo comento Hice algunos bancales pequeños Para que se den una idea tengo 70-80 centímetros nada más Y las plantas están desbordando hacia el costado Y no pueden estar en este lugar porque invadirían el terreno que necesito para caminar La solución es entonces que crezcan hacia arriba Como ven la até con un material suave y fuerte Como es este hilo que hice con una camiseta vieja Las atamos aquí en los primeros nudos A partir de que nacen Y luego vamos envolviéndola Y eso va a permitir que suba hasta arriba de donde está sostenida Como ven aquí También hice un enrejado lateral Que me permite que por ahí suban más plantas de calabaza De pepino, de melón Y cuando crezcan un poco más se van a agarrar de ahí arriba De los travesaños que tenemos Y con suerte dar sus frutos ahí Es impresionante la velocidad con la que han crecido estas plantas Cada día En este caso como ven en esta que fui atando al enrejado lateral Todos los días tenía que agregar una atadura más Crecen a una velocidad impresionante Como esta planta de melón Que ya tiene más de 2 metros y medio de altura Creo que por ahí nomás la voy a cortar Y voy a dejar que crezcan brotes secundarios La técnica es bastante simple Una vez que la agarramos la primera vez Cuando la planta tiene unos 40 centímetros Más o menos como la que veíamos recién Que se estaba escapando del bancal La atamos Y una vez que va creciendo Vamos haciendo este movimiento Y va quedando sostenida Para que el viento no la rompa Y para que no se agarre de otras plantas Estas hojas enormes Son de una planta de zapallito de tronco Que en este caso Bueno, no necesita ser atada Pero se las quería mostrar Porque me encanta lo grande que creció Ahí abajo se están viendo algunas flores Espero que dé muchos frutos Son riquísimos los zapallitos rellenos Aquí al lado Hay otra que sí tiene guías Y la atamos Como ven, las plantas nacen Y empiezan a crecer Y entonces las vamos atando Y vamos podando Esas primeras hojas que van saliendo Y de esa forma liberamos El espacio para tener otras plantas pequeñas Como ven aquí Dejé un brote secundario Que ya tiene varias hojas La diferencia se ve perfectamente En uno las hojas empiezan a crecer De a varias Y en otro Es una sola hoja Estuve averiguando Y este tipo de plantas Son naturalmente trepadoras Así que debería irnos bien con esto Lo importante es luego sostener los frutos Para que no se caigan por el peso Espero que les haya gustado el video Y si ya conocían esta técnica Si han tenido experiencias Si pueden aportar alguna idea A partir de esa experiencia Se lo voy a agradecer Que lo dejen en comentarios Yo voy a subir más videos Más adelante Para ver el progreso De esta nueva experiencia Que estoy realizando Muchísimas gracias Por estar siempre ahí Muchísimas gracias Por los comentarios Por los me gusta Que siempre es una alegría Recibirlos Y responderles Muchísimas gracias Y que tengan una hermosa jornada No olviden que siempre es buen tiempo Para cultivar